Si hay gente, hay gente muy vinculada a Montesinos que está trabajando con la señora Fujimori en este momento y no olvidemos que Montesinos depuso la cruz porque Montesinos lo delató a Carlos Raffo, ¿no? O sea, Montesinos ha declarado todo el dinero que le dio a Carlos Raffo. Pero hay gente que Montesinos aún protege, o sea, gente que lo está protegiendo a Montesinos. Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Yo creo que Montesinos está dándole todo su apoyo al equipo de Keiko y con Raffo tiene conflictos porque el propio Montesinos...